Baja más profundo, profundo Muy profundo A través del tiempo y del espacio Uno Profundo Ve muy profundo A donde tu espíritu te lleve Y lo primero que llega ahí a tu mente Me dices, ¿qué es? Muchos niños Hay muchos niños Sí ¿Tú estás entre esos niños? No, yo los observo Yo los observo Ajá ¿Y estás muy lejos observándolos o cerca? Cerca Estoy cerca ¿Y esos niños están en la calle? En un lugar abierto, cerrado ¿Dónde están? ¿Cómo es ahí? Como en una explanada ¿Cómo en una explanada? Rodeada por arbustos Están volteados, no les veo la cara Bien ¿Están como jugando? Están como esperando que algo pase o alguien Están volteando al mismo lugar Están volteando al mismo lugar Observa tus manos Y dime Si son de niño ¿De niño o de grande? De niña De niña Como Como de nueve o diez años Como de nueve o diez años Bien Ahora revisa tus pies Y dime ¿Traes algo puesto? No ¿Estás descalza? Sí Ahora empieza a recorrer tus piernas Y dime ¿Qué traes puesto ahí? Traigo con una falda Un vestido Tu salud es buena Sí Me siento saludable Me siento bien Y dime Y dime a esos niños ¿Qué están esperando? Revisa Esperan a alguien Están muy emocionados ¿Como contentos? Están muy contentos No sé si esperan Como que lleguen sus papás Como Como cuando se acaba un festival Que están esperando Que Espera a sus papás Ok ¿Tú también esperas a alguien? No ¿Y por qué estás ahí? No sé Puedes flotar sobre de esa imagen Para que veas todo más fácil Y percibas todo mejor Lo estás haciendo muy bien Ahora revisa por ahí Y dime que más información llega Estoy buscando a alguien No sé si a mi hermana O O a uno de esos niños Es mía O Mi hermanita Es algo mío La estoy buscando Bien Revisa algo Si esa es una vida pasada O actual Es fácil Pasada Esta no es Bien Y dime ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Sofía Sofía Rebeca Sofía Bien Entonces esperas a tu hermanita Como que la estoy buscando Sofía Tú no vas ¿Por qué tú no vas con esos demás niños? Porque ellos son dos niños chiquitos Yo estoy más grande Dime ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue Todo se ve muy nuevo Como Los ochenta Todo se ve muy actual Como muy actual La ropa se ve muy actual Muy bien Muy bien Ahora revisa Busca más información Veamos ¿Qué más puedes recabar de información? ¿Qué me dices? Me hace muy feliz Estar con los niños Me gusta verlos Me gusta verlos sonreír Los contentos Ajá Y esos niños son amiguitos De tu hermanita Ajá Están en un escenario Y van a presentar algo Y yo estoy atrás del escenario Por eso los veo todos juntitos Y están todos viendo Como al público Yo creo Ok ¿Y tu hermanita Interpreta algún papel? No Están todos juntitos Como si fueran a cantar una canción Muy bien ¿Y tú estás tras bambalinas? Ajá Ok ¿Estás como contenta? Estoy contenta Estoy ansiosa por verla Ok Ahora pásate hacia allá enfrente Donde está el público Para que puedas ver mejor a tu hermanita Me la quieres describir Veo a Rebeca Clarito ¿Es tu hija en esta vida? No Es mi hermanita ¿Y cómo se llama? Rebeca como yo Ok ¿Las dos se llaman igual? Yo soy Rebeca Sofía Y ella es Rebeca Bien Y no tiene cabellitos Igualito como ahorita Ok Mira sus ojos Ajá Y dime si están presentes en la vida actual de Alejandra Sí ¿Quién es? Rebeca Bien Ahora veamos qué tal le sale ese número musical ¿Sí es musical? Ajá Bien Están bien contentos Ajá No los escucho pero los siento contentos Ajá Están emocionados Y tú también estás muy feliz de verlos ahí Ay me siento muy orgullosa y feliz Sofía Sofía ¿Y tus padres dónde están ahí? No sé No siento que estén ahí Bien ¿Hay algo más de esa escena que quieras contarme? Siento que mi trabajo ahí es darle confianza Que sepa que no está sola Ajá Y que la estoy animando Excelente ¿Y lo estás haciendo bien? Ajá Eso Mira qué bonito ¿Te sientes orgullosa de ese trabajo? Ajá Bien Bien hecho Llénate de alegría entonces porque lo estás haciendo bien Si no hay nada más que me quieras contar de ahí Dirígete hacia tu casa Para que me describas cómo es por fuera Esa es la casa mediana De dos pisos Este No se ve que tenga mucho patio enfrente No la veo muy nueva Como que ya tengo muchos años viviendo ahí Ajá No es opulente Es como más de clase media Un poco viejita diría yo O sin mucho mantenimiento Ahora descríbemela por favor por dentro Híjole Híjole pues los muebles Están medio Medio viejitos Pues como me gustaría que estuviera más limpio Está un poco sucia Ajá Bien Y dime ¿Hay alguien más ahí en la casa? Pues no Pues no Pues sí Mi mamá En la cocina Está en la cocina ella Sí Dirígete hacia allá Y dime ¿Qué prepara de comer? Pues está haciendo un guiso Como una sopa Pero no me presta mucha atención Ahora Sofía Mira sus ojos Por sus ojos los conocemos Si están presentes en esta vida actual No, no están Bien Sientes que tu mamá te quiere Siento que Que soy su responsabilidad Y se va a hacer cargo de mí Ajá Pero no se desborda así de amorosa Ok Ahora dirígete Hacia el lugar donde duermes Donde descansas Y dime cómo es Pues es una camita No está muy adornadito No pareciera que fuera de niña Es como un cuarto Así muy asexual Ajá Nada extraordinario Sofía ¿Y tu papá dónde está? Pues trabajando ¿Y él de qué trabaja? ¿A qué se dedica? Pues no sé Pero tiene un portafolio Tiene un portafolio Bien Dime ¿Reconoces a él? A alguien En sus ojos A mi esposo Te das cuenta ¿Le Siempre estamos juntos O regresamos juntos? No siempre Pero algunas veces sí Bien Ahora Sofía Dime ¿Tienes más hermanos Aparte de Rebeca? Yo creo que hay un niño Pero no sé si es más chiquito O más grande Pero siento como Una energía masculina de niño Ok No doy cuenta Que mis papás Se quieren mucho Y mi papá Me quiere mucho A mí Ok Revisa ¿Por qué la casa Está tan sucia? Como que todo Está muy viejito No sé si Económicamente No hay como parado Ok Para modelarla Ok Ahora Sofía Adelántate en esa vida Y busca Un evento importante En esa misma vida En el futuro En esa misma vida En la vida De Sofía Rebeca Adelántate Y busca Algún evento Que te haya Afectado De alguna manera Positiva O negativamente Un evento importante Es que se me viene En la mente Una boda Pero Bien Ubícate ahí Pero soy como invitada No me estoy casando yo Pero no veo Quién se casa Recuerda que puedes Flotar sobre la imagen Para que puedas Recabar más información Entonces Es como si mi papá Se estuviera casando Con alguien ¿Dijiste tu papá? Sí Bien Revisa bien Con quién se casa Pues con alguien Más joven Y tú ¿Cuántos años Tienes ahí Sofía? Tiene unos Veintitantos años Veintitantos años ¿Y qué pasó Con mamá? Yo creo que Se separaron ¿Y cómo te sientes ahí Con la boda de papá? Pues... ¿Estás de acuerdo? No me complace Pero... Pero... Tampoco estoy como muy triste Todavía no te casas Sofía No ¿A qué te dedicas? Soy estudiante Soy estudiante Bien ¿Y tu hermanita Rebeca ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Está en la escuela? ¿Ya está en la secundaria? ¿O en la preparatoria? Bien ¿Y dime? Hay un hermano Más chiquito ¿Más chiquito? Más chiquito que Rebeca Ok Y dime Rebeca ¿Qué ha pasado con su cabellito? Pues la veo con cabello Pero ya no se parece tanto Como a mi hija ahorita ¿O será que veía una niña De la misma edad? Entonces ahorita ya veo Unos rasgos diferentes La veo con cabellito Bien Ahora avanza un poco más En esa vida Y busca otro evento importante Yo estoy casada Estoy en una casa Y ya tengo hijos Creo Ajá ¿Y ahí como cuántos años tienes? ¿Y ahí? Pues como que soy mamá joven No sé Unos 29 O 28 No tan grande Bien Ahora mira los ojos De ese esposo Mi papá De ahorita Ok ¿Ahí eres feliz? ¿Ahí eres feliz? Nada pero Hay algo como que no 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 Me hace muy feliz Revisa ¿Qué es? Yo creo que mi esposo Porque es Un alcohólico Ajá Es buena persona Es buena persona Pero es alcohólico Sí Bien Ahora Sigue adelantándote Un poco más En esa vida Y busca Otro momento Importante Ya estoy viejita ¿Cómo cuántos años? Hoy con unos 60 70 años Ajá Ya estoy canosita Canosa ¿Sigues viviendo Con tu esposo? No Él ya se murió ¿Él ya murió? Sí ¿Y tus hijos Te visitan? No Me siento solita ¿Tu casa cómo es? Es como una casita En un ejido O En un lugar lejano Como terremot muy grande Ajá Y estoy como ahí solita Muy bien Como que me visitan Pero no me he seguido Bien Ahora vea el momento Sofía En que Muere tu cuerpo Veamos Cómo sucede Estoy en la sala Como que me da un ataque Un paro al corazón Pero yo estoy solita Y camino Hasta la sala Como para hablar Por teléfono Pero No Como que no alcanzo Y me quedo ahí ¿Está tu cuerpo tirado? Sentado Se quedó sentado En mis hijos Ok Ahora que tu cuerpo ha muerto ¿Tú hacia dónde vas? Hacia arriba Plotando Desde ahí arriba Lo puedes ver Te desprendes con facilidad Sí Revisa Y veme platicando Paso por paso Detalle a detalle A partir de este momento ¿Qué sucede? Pues mi cuerpo Mi alma se despega De mi cuerpo Me elevo Volteo a ver Mi cuerpo Que está inerte No estoy triste Ni nada Estoy a gusto Y me elevo Y me elevo Me elevo Veo mi casa Veo los terrenos Como que voy Y busco A mis hijos Pero Como si desde lejos Los pudiera ver Ajá Los veo Los veo bien Y ya me voy Para arriba Al cielo Viajas tú sola Sí Muy bien Dime ¿Cómo es que llegas Al cielo? Porque hay una luz Que es como si fuera un camino Y sé que es por ahí Ok ¿Esa luz te atrae? ¿O simplemente sabes que por ahí debes de ir? Solamente lo sé Ok ¿Tomas ese camino? Me subo Me reciben como Los ángeles Y llevo a un lugar donde siempre llevo en muchas meditaciones Ajá Es un parque Lleno de niños jugando Ajá Y me reciben mis ángeles Y no los puedo escuchar Pero los veo Que están muy contentos ¿Tienen forma? Sí Como forma humana Con ángeles El arquetipo Ok ¿Y sabes que están muy contentos Porque estás ahí en casa? Sí Sí Mira qué bonito Si el universo lo permite Sofía Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Límites? Abandono Son unas palabras que se me vienen a la mente Límites y abandono Revisa Y cuéntame más No sé Como de chiquita Mi mamá no era muy cariñosa Como Me cuidaba Pero no No me sentía apapachada Entonces como que Ese es el abandono Ok Y como que Mi tarea No tanto con mi hermano O con mi hermana Como que era Yo como su Su pilar Hacerla sentir Querida Que no sintiera lo que yo Ok Límites Límites Yo creo que por mi esposo Que fuera alcohólico Como No sé si me habré separado de él O qué Pero Siento que los límites Era con él ¿Lo supiste poner O te faltó? Yo creo que Empatamos Porque no me siento Ni para un lado Ni para el otro Muy bien Desde esa dimensión de luz Donde te encuentras Sofía ¿Qué mensaje Le quisieras dar a Arlie? Concéntrate en el amor Concéntrate en el amor Sofía ¿Le quieres Quieres pedirle A alguno de tus ángeles Que por favor Pida autorización A la luz Para que te lleve Al origen De la alopecia De tu hijita Si Bien Si el universo Lo permite Que así sea A la luz A la luz ¿Han autorizado? Sí Bien, ¿y qué te muestra? Estoy como... Sé que estoy adentro del cuerpo malo como si yo fuera una célula Ok, como si yo fuera una célula Ajá Veo algo en su sangre como burbujas oscuras Ok Como si hubiera algo en su sangre Ajá No sé... Toxicidad o algo, metal Hay algo en su... es como si su sangre estuviera contaminada Ok Te llevaron al cuerpo de Rebeca La hija de Ale Sí Bien Estoy como dando vueltas por los órganos, yo creo Pero ya no veo nada diferente Bien Le quieres pedir a alguno de tus ángeles Que si por favor pide una autorización Para retirar Esa... Eso que pareciera toxicidad En su sangre Sí Bien Si el universo lo permite, así será Listo ¿Han permitido? Sí Bien Lo vas a retirar Tú, ahora que estás en su sangre No, es como si alguien, un ángel bajara con una aspiradora Ok ¿Y tú lo estás viendo de lejos? Sí Bien Y dime, ¿qué hace con esa como aspiradora? Extrae todas esas bolitas negras Ajá Y ya desaparecen Pero no veo a Rebeca Sigo viendo como... Como si la viera nada más sus órganos Bien Ahora pregúntale a ese ángel que acaba de extraer todas esas bolitas negras Si Alejandra debe de hacer algo específico Para terminar de ayudar o con eso es suficiente Ah, ok Que haga yo lo mismo todas las noches Y seas lo mismo en las noches Como si yo aspirara ahora Que traiga tu pantalla mental como debes aspirar Que mentalmente lo haga así como lo estoy haciendo ahorita Excelente Que la imagine Y me imagine con la misma aspiradora Y ahora lo voy a hacer ya Excelente Como que... Como si fuera algo recurrente de su cuerpo Entonces como no importa que lo limpie Se va a volver a ensuciar Entonces como que hay que hacerlo Constantemente Constantemente Es algo en su químico o algo ¿Por cuántas lunas lo debes hacer? El número 10 Bien Graba en tu mente y en tu corazón Esa información con todo detalle Que lo mismo va con Julieta Excelente Ahora ese ángel pregúntale si tú tienes alguna responsabilidad En esa situación de la salud De Rebeca y Julieta Me refiero a si Alejandra tiene culpa Ella utilizó esa palabra Ellas me dicen que no Que yo ya sé que no Bien Significa que entonces Alejandra puede soltar esa culpa Sí Que se deshaga de ello Eso nada más estorba Sí ¿Verdad que sí? Sí Claro Perdemos objetividad para trabajar Y si ven a Rebequita en la calle No importa Llama la atención porque es hermosa No porque no tiene pelo ¿Lo entiendes? Eso Pídele a ese ángel que por favor aspire esa culpa Y se la lleve de una vez Toda, toda completa Es como si me quitaron la sombra en el corazón Así es Las culpas son como sombras pesadas en el corazón Ahora te das cuenta, ¿verdad? También se la está quitando a mi esposa Porque así tendrán mejor objetividad para trabajar con las niñas ¿Le quieres? Me muestran a Julieta Pero con Julieta es diferente Como La tocan de su pancita Como con luz dorada Ok Te muestran algo más Que le tengo que hacer terapia ¿Qué significa terapia? Yo estudié ángeloterapia Hice unos protocolos Están diciendo que use los protocolos con él Excelente Maravilloso ¿Te han terminado de explicar? ¿Quieres decirle a alguno de sus ángeles? Si quiere pedir autorización Para que te lleguen Al momento en que acuerdan Ese aprendizaje Es revista Pero no es una niña Es como grande Como yo Le estoy preguntando ¿Y cómo le voy a hacer? Le estoy preguntando ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y qué te dice? Concéntrate en el amor Concéntrate en el amor ¿Por qué acuerdas eso con ella? Es como Impactar a las personas Que tenemos a nuestro alrededor Sobre lo que es Verdaderamente importante ¿Quieres repetir eso tan bonito Que acabas de decir? Para impactar a los que están alrededor de nosotros Sobre lo que es realmente importante ¿Y qué es realmente importante? Nosotros desde adentro No desde afuera Así es ¿Te das cuenta ahora? ¿Ves por qué te estorbaba la culpa? ¿Te das cuenta, Ale? Ahora solo concéntrate en el amor Y dime ahí ¿Dónde están eligiendo ese aprendizaje? ¿Cómo es? Estamos en el mismo parque Donde hay muchos niños Pero estamos en una mesita Estamos platicando Como si fuéramos amigas Ok ¿Ahí son amigas? Sí O hermanas Siento como si fuera mi hermano Me siento muy apegada a mí ¿Hay algo más que te muestro? ¿Qué te diré? No Estoy buscando a Julieta A mí me va con su cabello oscuro Pero es un poco más chiquita ¿Significa que siempre han estado juntadas? Como que somos hermanas las tres Ok Siento como si Julieta fuera ese niño De la vida en la que estuve Pero Pero ahí es niña Me dice que lo de ella no es Grabe Ok Ahora que ya sabes que es un convenio Dejarás de preocuparte ¿Cierto? Y harás los protocolos que te han mostrado los ángeles ¿Listo? Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿No? Ahora Si el universo lo permite Be bien profundo Profundo Y encuentre el origen Del dolor en los pies Me empieza a doler No sé Siento como si Estuviera en un lugar Caminando descalza Cargando cosas Ajá ¿Ahí eres mujer? No Soy hombre Soy hombre Ajá ¿Es una época reciente o antigua? No Como De la época de la guerra En los cuarentas Ok Como en los cuarentas Bien Dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Arturo ¿Cómo? Arturo O Ricardo Como llegó el primero El nombre de Arturo Le voy a poner Arturo Y si te llamas Ricardo ¿Me corriges? Y dime ¿Qué cargas? Como si jalar una carreta Como mercancía Eres una persona Eres una persona que trabaja mucho con su cuerpo Ajá Y estoy muy chiquito Debo tener unos quince años Quince años Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Y qué ciudad? No es antes de los cuarenta Como los treinta Ajá Es como en Europa Europa Revisa Revisa Como si fuera una película Que puedes adelantar Y atrasar Revisa ¿Dónde más? Tiene que ver con sus pies Buscamentos importantes Como si entraras en un archivo Y pudieras ir revisando todo ahí Vamos a ver qué información te da Como si fuera soldado en una guerra Ajá Ahí estás más grande Sí Hay que caminar mucho Hay que caminar mucho Me duelen los pies Están como Como que se mojan Están enlodados Sí Como si fuera soldado raso Y estás caminando todo el tiempo Ajá Sigue buscando más información Me siento como un señor ya grande Que me duelen todos mis huesos Como si tuviera artritis Todo me duele Mis pies Mis rodillas Me duele Ok 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 Ahora ve al final de esa vida Y dime cómo muere ese hombre También muere de un ataque al corazón Se desprende con facilidad ese cuerpo No No ¿Qué es lo de ti? Como que Está muy inconforme Siempre Siempre vio una vida como muy pobre No muy feliz Como que Como que se va a ir y nunca fue como feliz plenamente Ok 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 ¿Y hacia dónde se dirige su alma? Como si su almohada rondara por la casa Ok No, como que no se quiere ir Como que ahí se queda Es como, no me quiero ir porque nunca fui feliz Ajá Sin darse cuenta que Arturo puede ser feliz una vez que llegue a la luz Arturo, ¿estás listo para irte a la luz? No estoy muy enojado En la luz vas a ser feliz por fin Y se te va a quitar el dolor La tristeza El coraje también ¿Pero por qué aquí nunca fui feliz? ¿Por qué? Porque de eso lo escogiste en algún momento Ese fue el aprendizaje, solo que se te olvidó Nosotros siempre elegimos los aprendizajes Ve a la luz y te darás cuenta como tú lo escogiste algún día Y si te quedas en la oscuridad, ¿ahí qué? ¿Te sigues castigando o como para qué? ¿Ahí qué hay? ¿Nada? Qué aburrimiento Mira cuánto tiempo llevas ahí Mira, mucho tiempo Pues claro Desde 1800 ¿Qué? 1930 Aunque allá en el mundo espiritual no es el mismo tiempo como se cuantifica aquí Pero eso es mucho Y el que tú no te vayas a la luz Implica que Alejandra tenga tu dolor de pies ¿Qué culpa tiene ella, verdad? Tú dime ¿Qué es eso? Es que porque a mí lo me eligieron para ser feliz Veamos Vayamos a la luz y preguntemos por qué ¿Lo quieres hacer? Bueno Dile a tu guía que está ahí al lado de ti Que por favor te lleva a la luz para hacer esa pregunta ¿You puede saber si no está en la luz? No 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 ¿Ya estás ahí, Arturo? Sí. A ver, ahora sí, pregúntale. Sí, pregúntale a Lalos. Mi misión era aprender a ser feliz sin importar la adversidad. ¿Ahora te das cuenta? ¿Significa que te faltó? Sí. Muy bien. ¿Ali, te das cuenta? ¿Ahora te das cuenta? Sí. ¿Ahora te das cuenta, Lee? Que tengo que ser feliz sin importar la adversidad. Así es. Porque Arturo no lo logró. Y por eso ahora viene Alejandra a esta vida a ser feliz a pesar de la adversidad. Y en aquella vida de Sofía también a ser feliz a pesar de la adversidad. ¿Listo? Bien. Arturo, ¿qué mensaje le quieres dar a Ale? La felicidad está dentro de ti. ¿No la busques a por? Muy bien. Lindo mensaje. Ale, ¿le quieres agradecer a Arturo lo que hoy te mostró? También a Sofía. ¿Recuerdas el mensaje tan bonito que te dio, Sofía? Sí. ¿Lo quieres repetir? Busca dentro de tu corazón. No, 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 no. Pregúntale al fin que está ahí contigo. Sí. Dentro de mi corazón. Me apunta a mi corazón. ¿Te queda claro lo que te está diciendo? Busca dentro de tu corazón. ¿Y dentro de tu corazón qué hay? El amor. ¿Verdad que sí? ¿Significa entonces que ya está lista para regresar? Sí. Me dice que me deje de sentir chiquita. ¿Cómo? No entendí eso. Que me deje de sentir chiquita ante los demás. Que me deje de sentir chiquita ante los demás. Bien. ¿Significa eso que dejarás de tomar personal las cosas, de creer que quieren exponer a la niña? No, hablaré que yo a veces me hago menos. Ok. ¿Está hablando de tu autoestima? Sí. Bien. Entonces, ya es hora de dejar sentirse chiquita. ¿Ahora te das cuenta quién eres? ¿Te das cuenta el ser maravilloso que eres? Mira tus ángeles, que te lo muestren. Me ponen a Zeus. Ok. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. Ahora ya tienes las herramientas y el conocimiento. Ahora ya sabes qué hacer con tus hijas. ¿Quieres agradecer a la luz el regalo de hoy? Sí. Y de siempre. Y pregúntales si tienen algún mensaje. Sí. Para Daniel. Bueno, primero el que te iba a nadar y después les preguntamos para Daniel. Ay, me dicen, lo estás haciendo muy bien. Mira qué bonito. Eso es maravilloso. Ahora estás tranquila, ¿verdad que sí? Ajá. Eso. Ahora le quieres pedir el mensaje para Daniel. Ajá. Ajá. Me dicen que Daniel es como, que tiene, muestran como un león y un corazón muy grande. porque él es como muy fuerte, como muy seguro. Pero como si me recordaran a mí que también tiene un corazón muy grande, que es muy amoroso. Mira qué bonito, que es muy amoroso. Muy bien. Su mensaje es, sé paciente, sé paciente. ¿El mensaje para él es, sé paciente? Sí. Ahí está. Es muy acelerado. Muy bueno, por algo se lo están diciendo. ¿Verdad que sí? Vale, le quisieras pedir un mensaje para la Lidia, que gracias a ella hoy estamos aquí tú y yo. Ajá. Bien. Las respuestas que buscas. Las respuestas que buscas en el exterior, están todas dentro de ti. En el silencio de tu mente y en la apertura de tu corazón, las encontrarás. ¿Quién ha dado ese mensaje a Lidia? No sé si es Miguel, pero es como un arcángel de rango alto. ¿De rango alto? Le dicen que confíe, ella la están cuidando porque tiene una gran misión, que siempre está custodiada. ¿Puedes repetir ese mensaje tan bonito? Bueno, que las respuestas que busca en el exterior, las va a encontrar en sí misma, dentro de su mente y la apertura de su corazón. Confíe plenamente que ella está siendo cuidada y custodiada porque tiene una gran misión. Porque tiene una gran misión. Mira qué bonito. Pues entonces agradecemos al universo, a la luz, los mensajes de hoy tan bonitos, la asistencia, los regalos, el aprendizaje. Bien, y ahora sí prepárate porque vamos a regresar. ¿Están listas? Sí. Despídete de todos allá. Y antes de que termines de despedirte, pídele a Arturo que por favor pida autorización de retirar ese dolor que es suyo, el de los peces. Que se lo lleve, por favor. ¿Que él pide autorización? Sí, él debe de pedir autorización a la luz, porque es suyo. No. ¿Que él pide autorización? Sí, él debe de pedir autorización a la luz. No. 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 y dime, ¿autorizan? excelente, ahora si puedes entregarle ese dolor de pies ese no le corresponde a alguien ahora que lo retire ya está bien, ahora si prepárate para regresar ¿estás listo? bien, ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza Ale y como tu sabes alinea tus chakras ahora que ya sabes el origen y el aprendizaje puedes soltar el sobrepeso puedes liberarte ya gracias 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 y cuando estés lista Ale después de hacer varias respiraciones profundas saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecto equilibrio y armonía dueña de tu mente y de tu cuerpo ¿ tropa? y y esta ¡Gracias! ¿Cómo te sientes? Bien ¿Bien qué? Muy bien ¿Bien qué? Bien acostada Bien relajada Bien contenta Como que me estoy acostumbrando Al peso corporal humano Como que tenía mucho rato muy ligero Bonita experiencia, ¿verdad, Ale? Sí Ahora sí te deja mucho aprendizaje, ¿no? Sí ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé, ni idea Nada, nada, ni siquiera una hora Un poquito más Sí ¿Quisieras platicarme un poquito De cómo fue tu experiencia ahorita? ¿Cómo la experimentaste? ¿Cómo? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la fuiste viviendo? ¿Cómo fue el proceso de la hipnosis? Pues es como una relajación profunda donde liberas tu mente Como lo separas un poquito de tu consciente O sea, estás consciente O sea, estás consciente pero No apegado a tu consciente ¿Cómo le haces para no apegarte a tu consciente? Porque ese es el problema que algunas personas tienen Que están bien ahí Dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta Y nomás no se paran ¿Tú qué consejo darías para que logren hacer lo que tú? ¿Cómo? 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 ¿Cómo evitar razonar si está bien o está mal? Lo primero que te llega eso es Evitar razonar si está bien o está mal Concreto Bien Quisieras que compartiéramos tu experiencia Si te pongo cuadritos Para que no te veas Si Si me pongo cuadritos, si Si, si te pongo cuadritos Quisieras dar un mensaje a alguna mamá por ahí Que ande sufriéndola mucho Porque su hijito o su hijita Tienen alguna situación física Que a pesar de lo abrumador que puedes Como darnos la oportunidad de ver más allá del padecimiento Que no es fácil No es fácil Muy bien Quisieras decir la fecha de hoy 11 de mayo del 2015 16 Perdón Ok